Situado en el corazón de la Riviera Maya, se encuentra Playa del Carmen, un lugar en el que convive la exótica belleza del Caribe Mexicano, la cultura maya y comunidades de distintas partes del mundo que han hecho de esta mágica ciudad su hogar. Luna Mar Residencial está ubicado en Playa del Carmen y a sólo dos minutos de la playa. Se encuentra muy cerca de servicios como restaurantes, tiendas de autoservicio, hospitales, escuelas, maravillas naturales, culturales y de entretenimiento, como la famosa Quinta Avenida que ofrece el inigualable ambiente del Caribe Mexicano. La combinación perfecta para realizar los sueños y deseos de una vida tranquila muy cerca del mar la tiene Luna Mar Residencial, un desarrollo integrado por casas y departamentos con los mejores acabados, materiales de primera calidad, increíbles amenidades y una excelente distribución de espacios. Sus impresionantes amenidades están pensadas en brindar la mejor calidad de vida para disfrutar al máximo con tu familia y amigos. Luna Mar Residencial cuenta con albercas, palapas lounge, asadores, gimnasio, senderos de paseo, áreas verdes y juegos infantiles. Asimismo, para asegurar tu tranquilidad, cuenta con controles de acceso y seguridad las 24 horas. Por su diseño vanguardista e inmejorable ubicación, Luna Mar Residencial es una excelente inversión para toda la vida. Luna Mar Residencial. Tu vida como la imaginaste.